¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fútbol and Fun. Bueno, pues vamos con lo que se filtraba ayer en el chiringuito por parte de Cristóbal Soria, que parece, parece que tiene bastante sentido y era el contenido de la llamada que le habría hecho Messi a Pep Guardiola y de la que ya os informaba hace dos días, me parece que es aquel vídeo, era aquel que decía vaya escándalo, ¿no? Cuando se filtraba que efectivamente Messi, antes de mandar el burofax al Barça, habría estado hablando con Guardiola precisamente para, bueno, pues para comentar algo que ahora ya sabemos, por cierto, un vídeo que ha sido muy popular, tiene más de ciento y pico mil visitas y, bueno, pues espero que este también funcione bien porque la verdad es que es interesante lo que se dice, ¿no? Y es que Messi habría dicho a Guardiola en esa llamada que quiere ganar los dos próximos balones de oro y que eso es algo, algo que solo puede ocurrir con él, es decir, con Guardiola. A mí esta afirmación me deja abiertas muchas interrogantes, ¿no? Y, o bueno, por lo menos muchos símbolos de exclamación también diría, porque al fin y al cabo está reconociendo que el problema del Barça ya no era solo de la directiva. O sea, Messi, si efectivamente quiere ganar más balones de oro, necesitaba una plantilla competitiva alrededor suyo. Eso es evidente, prácticamente cualquier jugador lo necesita. Entonces, claro, realmente aquí lo que hay es una crítica, una velada crítica también al resto de la plantilla, al resto de jugadores, es decir, Leo Messi lo que veía era una forma, una situación, un nivel del resto de compañeros que no era el adecuado o no estaba por lo menos a la altura de lo que él entendía y exigía y pedía. Porque es verdad que Messi sí que ha guardado en general un poco mejor las formas que el resto. No digo que haya sido una campaña brillante, la suya, desde luego, pero sí que en general seguía siendo uno de los jugadores más en forma del Barça. Lo que pasa es que el Barça no tenía nivel en general. Entonces, cuando todavía llama y le dice a Guardiola que quiere dos balones de oro, es porque mantiene el hambre intacta. El hambre de títulos intacta. O sea, quiere seguir siendo competitivo y no va al City, desde luego, a pasearse, ni a retirarse, ni a jubilarse, ni nada de eso. Pero es que además le está dando un palo muy grande al resto de los jugadores. Al resto de los que han sido sus compañeros. O por lo menos al proyecto deportivo en sí, en el hecho de que no, no, es que no se ha fichado, no se ha entregado a los jugadores que necesitaba, lo que sea. Pero desde luego lo que está haciendo aquí Messi es dejar bien a las claras que la directiva no era el único problema. Y además, bueno, demuestra también la fe que tiene Guardiola y en su proyecto en el City, que entiende él que sólo allí es donde puede revalidar de nuevo los balones de oro. Lo cual es llamativo. Tengo que decirlo así, es muy llamativo. Es muy llamativo porque además está convencido de que puede hacerlo. Bueno, ahora mismo no lo sé, hombre. Va para mayor, evidentemente. Pero bueno, siempre es Leo Messi. Siempre será Leo Messi. Y lógicamente cuando te rodeas de... Bueno, vamos a ver quién sale y quién entra, ¿no? Pero si están todavía por allí Gabriel Jesús, Bernardo Silva, Sterling, Marez, De Bruyne y todos estos, lógicamente, claro, va a tener una compañía de lujo. O sea, va a tener una compañía de lujo. Así que bueno, efectivamente es lo que le dijo a Guardiola. A mí me parece lo suficientemente interesante y lo suficientemente, bueno, ambicioso por su parte el querer seguir ganando balones de oro. O sea, yo creo que el City con Messi puede hacer un equipo interesante. Pero ojo porque la Premier va a estar muy bien. O sea, fijaos cómo va a estar el Chelsea también. Con Ziyech, con Havertz a punto de caer también, con Timo Werner. El United veremos a ver si no pesca también alguna cosa gorda. O sea, que va a estar realmente interesante. Así que bueno, ese era el contenido de la llamada. Parece que eso fue lo que le dijo Messi a Guardiola en la llamada previa a decirle al Barça que se marchaba. Nada más amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, futbolan fan.